Son exactamente las 8 de la mañana y nosotros siempre priorizamos la puntualidad. Entonces vamos a dar inicio a la sesión que está programada para hoy. Es la sesión número 202 desde que iniciamos nuestra gestión municipal del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Es la número 12 del año y la primera reunión descentralizada también de este año. Para los efectos del caso le voy a pedir al señor gerente municipal que se sirva. Señor Gino Costa, teniente alcalde de Miraflores. Secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto B. García. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comandante PNP Jorge Maguiño Porras, comisario de la Comisaría de Miraflores. Jefe de la División Investigación Criminal de Miraflores, en su representación el mayor Pedro Carnero. Jefe del Departamento de Turismo Lima Sur, comandante PNP Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Tránsito Zona Lima Sur, comandante PNP Saúl Santín Mera. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP Aldo Ferruso Montani. Jefe del Escuadrón Los Halcones, comandante PNP Enrique Felipe Monroy. Comisario de San Antonio, mayor PNP Gustavo Agurto Tello. Comisaria de la Comisaría de Familia de Lima, capitana PNP Mayra Espinosa Larcón. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Representante de las juntas vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carreras Sarabia. Fiscal Provincial Titular de la 23, Fiscalía Penal Provincial de Lima, doctor Augusto Arocal Castañeda. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra. Coordinador Distrital de las juntas vecinales de la Policía Nacional, señor Karim Alberto Calmet Bao. Gerente de Desarrollo Humano, señor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Viches Saldívar. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 7, licenciado Américo Valencia Fernández. Entonces, hay coro, señor alcalde. Bien, muy bien, con el coro un reglamentario damos por instalada la sesión. Le damos los más cordiales buenos días a los vecinos que se encuentran presentes, a los brigadistas, a los funcionarios y a las personas que nos siguen a través de las ondas de Mira TV. Vamos a dar inicio entonces a esta sesión. Yo quiero hacer una advertencia, digámoslo así, porque voy a tener que salir a las 8.45. Tengo una citación en el Poder Judicial, de las que los alcaldes no nos podemos escapar, entonces voy a tener que ir a esta reunión. Se quedará presidiendo la reunión el señor Teniente Alcalde a partir de ese momento. Señor Carrera, levanta usted la mano. Una cuestión de orden, adelante, por favor. Señor Alcalde, muy buenos días, señores miembros del comité. Buenos días, invitados, amigos, vecinos. Señor Alcalde, por cortedad del tiempo, la vez pasada no pude tomar la palabra, pero creo que es el momento indispensable. En primer lugar, cumplimos 200 sesiones del Comité de Seguridad Ciudadana. Invito a los vecinos a que vean el video, y que vean el video del trabajo exhaustivo y tenaz que se tuvo para llegar a 200 sesiones, y no solamente ellos, sino todos los logros que les traemos a los vecinos. No es fácil estar sentado, no es fácil dirigirlo, tampoco. Pero no puedo dejar pasar una sesión más en agradecer, y yo agradezco. Yo conversé con una persona, el cual no era autoridad, pero no era el alcalde, solamente era un regidor. Conversábamos, como cualquiera de los vecinos, cualquiera de los televidentes puede hacerlo. Siempre tomaba atención. Llegó el momento. Y en verdad, que el día de las 200 sesiones, fuera de todos los invitados y consejos, se me conmovió, como dicen, el alma, el corazón. Puedo tener diferencias políticas, pero lo más hermoso, siempre lo he dicho, es que nos unimos por la seguridad. Y yo por ello no puedo dejar pasar de decir, gracias, señor alcalde, señor Jorge Muñoz. Jorge, como te decimos en el club, porque la tenacidad, inclusive hasta los que tenemos los días prestados en esta vía del Señor, vemos los adelantos y vemos cómo hemos ido creciendo, cómo hemos arreglado la situación de diferentes puntos que no sabe el vecino. Recibimos cámaras, unidades y serenos. Por eso los invito a que vean el video y dos, gracias a todo ello y gracias al equipo que te acompaña. Una demostración que nosotros no nos preocupamos solamente en que es una persona que le tiene que cuidar, sino también nos preocupamos de la seguridad en los parques y la belleza en los parques, en el área de la construcción. Todos esos temas los vemos acá, no solamente los viernes de 8 a 9, sino antes. Y si tuvimos alertas, yo quiero resaltar algo. Fue una alerta a la Policía Nacional que siempre lo decíamos acá, porque nosotros los civiles con nuestro serenazgo, ahí está la demostración. Y la demostración que los dos podemos trabajar en conjunto, se pudo ver ayer quien paseó Miraflores, quien pudo ver a Emergencia Sur 1 en las entradas y salidas y patrullando, a las comisarías y a nuestro serenazo. No quiero alargar más, pero sinceramente y de corazón, y con todos los que he hablado y me he reunido, gracias señor alcalde. Gracias. Muy bien, muchas gracias señor Carrera. Le vamos a dar el uso de la palabra al secretario técnico, al señor Augusto Vega García, para que nos informe el trabajo de la semana. Gracias señor alcalde. Buenos días, integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratv. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. El día 24 y jueves 26 de marzo del presente año, la Municipalidad de Miraflores por intermedio de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y la Policía Nacional por intermedio de la Comisaría de Miraflores y la Unidad de Turismo, se dio inicio a la capacitación a los dueños administradores y personal de atención de establecimientos dedicados a la venta de comida, como restaurantes, pizzerías, pollerías, chifas y cafeterías, entre otros. Habiendo participado en estas dos fechas, un aproximado de 100 personas, entre los que podemos destacar la presencia de Adolfo Perret y Fabio Solórzano, de los restaurantes Punta Sal y Señorío de Sulco, respectivamente. Asimismo, informo el día miércoles 25 de marzo del presente, en la Municipalidad de Surquío, se llevó a cabo la segunda reunión del año de los gerentes de Seguridad Ciudadana, municipios sin fronteras, avalado por el convenio intermunicipal firmado por los señores alcaldes de Miraflores, San Isidro, Surco, Surquío, Barranco y San Borja. En busca de mejoras para la ciudadanía y siendo reconocidos como el primer lugar en el concurso interno de Innova Miraflores, organizado por la Municipalidad de Miraflores, se viene implementando el programa Red de Voluntariado de Seguridad Ciudadana. La Red de Voluntariado busca abrir un nuevo canal de comunicación que permita involucrarse y participar activamente a los ciudadanos, sean o no residentes del Distrito de Miraflores, fomentando en ellos un compromiso que deben desarrollar como participantes activos en la seguridad. Es así que el día de hoy nos acompañan parte de un grupo de personas que voluntariamente se han inscrito en este programa. Desde ya le damos nuestro agradecimiento por la decisión tomada y por acompañarnos el día de hoy. Y por último, señor alcalde, informo que continuamos con las reuniones operativas el día jueves de cada semana, donde participa la Comisaría de Miraflores, San Antonio, Divincre, Escuadrón de Emergencia y Los Halcones. Y quiero resaltar este hecho que el día de ayer el Escuadrón de Emergencia ha colocado 37 vehículos en el Distrito de Patrullaje que se ha realizado a partir de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. De igual manera, la Comisaría de San Antonio y Miraflores han colocado el máximo potencial de vehículos motorizados en las diferentes jurisdicciones, lo que venimos pudiendo contravenir la delincuencia común. Eso es todo lo que tengo que informar, señor alcalde, por el momento. Muchas gracias, Coronel Vega, por el informe. Me preocupa la no presencia del comisario de San Antonio. Ese es un tema que me llama la atención, debería estar acá. Él normalmente está en todas las reuniones, pero justo en una reunión descentralizada debería estar. Si lo puede llamar, por favor, para ver por qué no está presente y que se constituya. El otro tema que es muy importante es que durante la semana íbamos a tener una reunión con el ministro del Interior. Lamentablemente por la situación de Chosica tuvo él que viajar y posteriormente la reunión, esto iba a ser el día martes. La reunión se ha pasado para la próxima semana, antes de Semana Santa, y estaremos pues teniendo la coordinación con el señor ministro. Ahí se va a hacer una reunión que además no solamente abarca lo que es el serenazgo de Miraflores, sino lo que es el serenazgo sin fronteras, incluyendo a los alcaldes de Barranco, Surco, Surquillo, San Borja y San Isidro. Vamos a estar con todos ellos en esta reunión de coordinación para una mejora en el tema de lo que es la seguridad. Es cierto que, de acuerdo con la primera reunión que tuvimos con él, se han activado una serie de mecanismos para un mejor patrullaje, cosa que aquí está el comandante Aldo Ferruso, le agradezco porque se ve en las calles la presencia de las unidades. No hay que bajar la guardia en ese sentido, hay que seguir con ello, hay que seguir también con el patrullaje de los halcones y todas las otras actividades que ya hemos venido coordinando que nos corresponde a cada una de las áreas. Yo quisiera proponer algo antes de darle el uso de la palabra al comandante Maguiño. Quisiera proponer que después de que hable el comandante Maguiño y que dé su informe, abramos la posibilidad de que los vecinos que están acá presentes puedan participar, si es que quieren participar. Dado que, como dije hace un momento, yo me voy a tener que retirar a las 8.45 por esta citación que tengo en el Poder Judicial. Me gustaría poder compartir con usted, si es el caso, para poder interactuar de esta manera. Le damos el uso de la palabra al comandante Jorge Maguiño, que es comisario de la Comisaría de Miraflores. Y dicho ese paso, quiero destacar, el otro día hablé con el señor Gonzalo Iwasaki, que había tenido un percance con su hijo, en realidad el que había tenido el percance era su hijo con relación a una persona que lo cerró y lo agredió en la calle. Me agradeció muchísimo la actuación de la Policía Nacional y particularmente me dijo que estaba muy complacido por el trato que se le había dado a su hijo y el trato de una estrictez policial que él quisiera ver en otras partes y se refirió muy bien a usted, comandante. Entonces, corro traslado de esta situación. Eso es lo que destaca la relación de la policía aquí en Miraflores con sus ciudadanos. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Señor alcalde, señor teniente alcalde del distrito de Miraflores, señores integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, ciudadanos presentes y aquellos que nos observan por las imágenes de Miratv. Los logros obtenidos durante el periodo del viernes 20 al jueves 26 de marzo del 2015 por la Comisaría PNP de Miraflores son los siguientes. Tenemos dos detenidos por requisitoria, uno de ellos un personaje de la farándula, que estaba pues reullendo la justicia, que fue capturada hace dos días. Asimismo, se ha intervenido, hemos tenido durante la semana tres detenidos por delitos comunes, hurto de bicicleta, desobediencia y resistencia a la autoridad y hurto agravado en la modalidad de tendero. El día sábado de la semana pasada tuvimos una intervención, se podría decir, resaltante. Se intervino a dos jóvenes que estaban, que se dedicaban a la microcomersalización de drogas sintéticas. Específicamente en las discotecas donde se escucha música electrónica. Esta droga es conocida como la 25N-BOOM. Tiene unas características peculiares que su efecto es 10 veces más que el LCD y el éctasis. Asimismo, la duración de esta sustancia en el organismo es de 16 horas. Se conoce que por esta droga ha habido una dama fallecida por ingesta de este tipo de droga. Asimismo, se ha intervenido un vehículo menor por requisitoria, una motocicleta, por robo agravado. Y también, durante el operativo de fin de semana del Colemia, se han intervenido 14 conductores en presunta estabilidad. Eso sería todo por el momento, señor alcalde. Muy agradecido, señor comandante. Vamos entonces a abrir un paréntesis para que los vecinos que estén presentes, si tienen alguna intervención que quisieran hacer, les ofrecemos el uso de la palabra. Ahora, si no hay intervenciones, entonces vamos a seguir con la rutina misma de este tipo de reuniones. Y me gusta... ¿No hay palabras? ¿No hay uso de la palabra? ¿No? Muy bien, entonces vamos a seguir con la exposición que le corresponde al mayor Gustavo Aburto, que no ha llegado todavía. Entonces tenemos los jefes de área. A ver, el jefe de área número uno, por favor, rápidamente, señor Peralta. Señor alcalde, buenos días. Soy miembro del COISEC. Vecinos que nos siguen a través de Mira TV, buenos días. El área uno ha resolvido las siguientes actividades del día 26 al 26 de marzo del 2015. Continuamos con la charla de orientación y capacitación. Esta semana se dio cumplimiento al reparto de cartillas de seguridad para restaurantes, establecimientos de venta de comida, pizzerías, chifas, con la finalidad de brindar a los encargados de estos locales recomendaciones para contribuir a mejorar las acciones de seguridad y así puedan brindar a sus clientes una estadía segura. Se orientó a cambistas de monedas sobre medidas preventivas de seguridad que deben adoptar antes, durante y después de regresar a sus labores. Se les orientó con el apoyo de la policía en su lugar de trabajo. En el pueblo de los Gutiérrez, comandante Espinar con calle Rosario y avenida Ricardo Palma, cuadra 4. Servicios especiales. Continuamos con los chicos dispuestos por las sugerencias de serenaje en las iglesias y templos, calles con gran afluencia de público o a los Gutiérrez, malecones. Colegios. Durante la entrada y salió a los alumnos. Atención al módulo Santa Cruz las 24 horas. Esta semana hemos brindado nueve atenciones. Continuamos con la seguridad en los puentes de las 16 horas. Seguridad en las playas de la jurisdicción las 24 horas. Esta semana hemos realizado, se han realizado tres apoyos de rescate, siendo un total de hasta la fecha 39 de apoyo de rescate. El sábado 21, siendo las 17 horas aproximadamente, en la playa Huayquique, se realizó el rescate de una señorita que estaba siendo arrastrada por la corriente. El apoyo se realizó en conjunto coponal de rescate de la Policía Nacional, logrando poner a salvo a la señorita. Operativos. Hemos realizado los siguientes operativos. Comercio ambulatorio informal, lavadores de vehículos, recicladores, taxis tormentando en la vía pública. Se realizaron operativos ropavejeros en el Lobo de los Gutiérrez y alrededores en coordinación coponal de fiscalización y penal policial. Identificando a esas dos personas que se dedican a la compra de prendas de dudosa procedencia, se les verificó sus posibles requisitorias con resultados negativos. Operativos en apoyo a la Policía Nacional. Esta semana hemos visitado siete horas de construcción, verificando antecedentes y requisitorias a 136 trabajadores, no encontrando novedades. Operativos motos lineales. En apoyo efectivo de la Comisaría de Mela Fuerza, se realizaron tres, intervino 78 motos. Se puso en posición tres a la Comisaría por no contar con SOAT. En el operativo del sábado 21 de marzo, se intervino a un conductor de moto lineal, que presentaba requisitoria por asalto y ruido de vehículos, fue puesto a disposición de la Comisaría de Miraflores. Patrullaje en apoyo de la Policía Nacional del Escuadrón de Halcones, por las calles y avenidas y parques y malecones, con la finalidad de brindar tranquilidad a los vecinos. Asimismo, durante el patrullaje del martes 24 de marzo, siendo las 19 y 30 horas, por la calle General Iglesias, cuadra 3, se intervieron a dos personas a bordo de una moto lineal. Estos se encontraban, al parecer, en consumo y posesión de consultancias tóxicas. Se les puso a disposición de la Comisaría de Miraflores. Los encargos se continúan con las charlas al personal con la finalidad de mejorar el servicio y la atención al vecino. Esta semana se ha dado inicio a la capacitación de 65 nuevos serenos, a quienes se les sustituirá sobre técnicas de patrullaje, función del sereno, normas y ordenanzas municipales, formulación de parte de ocurrencias, normas legales, casuística de delitos y faltas, y trato con el vecino. Eso es todo, doctor, con referente al área número 1. Bien, muchas gracias, señor Peralta. El tema que yo quisiera insistir es en el tema de la capacitación. Es muy importante con relación a lo que nosotros queremos de serenos en las calles y la capacitación que deben de tener para su actuación con la ciudadanía. Sí, doctor. Bien, muchas gracias. Permiso, doctor. No sé si hay alguna pregunta que se quiera hacer al jefe de área número 1. Además, estamos en esta área, que es el área 1. ¿Algún vecino tiene alguna intervención? Sí, tenemos un vecino que le han atado la mano. Le vamos a dar un micro para que pueda ser escuchado. En la esquina del parque hay un ficus. Debajo del ficus hay dos cocoteros. Todos los días, al promediar las 9 de la mañana, o todos los días es una exageración, pero bastante seguido, vienen muchachos simulando ser ciclistas, dejan sus bicicletas ahí, se sientan y consumen marihuana. Me imagino, fuman algo que no es cigarro. He llamado varias veces, los ficus no son retirados o no se poda, porque si estos chicos fueran vistos por los vecinos, no lo harían ahí. ¿Los ficus son cuáles, perdón? Hay un ficus en la esquina del parque y debajo del ficus hay dos cocoteros. Voy a pedirle al señor Manucci, por favor, Roberto, ponte de pie, para que coordines directamente con el vecino. El señor Manucci es el responsable de las áreas verdes. Está acá, se ha parado, para coordinar con usted, para ver la mejora y la poda en esa zona. Y también le pido al señor Peralta que tome nota, porque hay una situación descrita de no uso correcto del espacio público. Entonces, por favor, una coordinación también con el vecino para cortar esta mala práctica. ¿De acuerdo? Muy bien, tenemos una vecina que ha levantado la mano, está con el gorrito. Ahí está el micro para que usted se pueda expresar. Bueno, ante todo, creo que estamos mejorando un montón. Y muchas gracias, porque... Las gracias a usted por su participación. Todas las familias hemos votado por los que nos han recibido, mis hijos hemos votado por ustedes. Yo sí quería hacer un... Bueno, lo del ficus, eso no sucede solamente en este parque y no creo que sea por un ficus. Sucede también en... Yo vivo en el parque de Naciones Unidas, en el siguiente parque, y de esto sucede también debajo de los postes. O sea, no hay necesidad de que hayan ramas. Falta vigilancia en los parques. Falta mucha vigilancia en los parques. Yo no puedo dejar a mis hijos montar bicicleta en el parque solos. Realmente uno se siente inseguro. Y hay muchas esquinas y nunca hay vigilancia. Hay vigilancia en los cul de SACS, de repente, en las entraditas. Por ahí hay un serenazgo, pero dentro de los parques no hay. O muy escasos. Entonces, yo sí aprovecho esta oportunidad para solicitar más seguridad en todos estos parques. Y, por otro lado, aprovecho también en indicar que igualmente el mantenimiento que tiene este parque y el Parque Villanarrey es completamente distinto al Parque Naciones Unidas, que tiene un nombre bastante importante, ¿no? Lo converso con los jardineros. Soy amiga de los jardineros. Lo hablo con los supervisores. Tenemos una junta organizada de unas escasas familias que pagamos adicionalmente para mantenimiento del parque. Jacinto, perdóname, me está tapando la señora. Una pregunta que quiero hacerle. ¿Cómo que pagan? Somos ocho familias que desde hace 20 años... Pero no se paga por el... O sea, se pagan los arbitrios. No hay que pagar una cosa extraordinaria. No, no, no. Digamos, recolectamos plata entre nosotras. ¿Pero para qué? Nosotros le damos el mantenimiento a las rejas. Ah, ok. O sea, un tema de rejas no es un tema del parque en sí mismo. No, no, sí. También hay otros vecinos con los que estaba conversando que están ahí parados a la derecha que durante años han podado la entrada del cul de sac. O sea, hay cosas que se hacen. Hay una señora que administra ese fondo y va haciendo... No tengo el detalle porque mi papá... Ya, pero no es un tema del parque en sí mismo. Porque, a ver, lo que quiero decirles es que todos los vecinos pagan un arbitrio por parques y jardines y eso es lo único que tienen que pagar. Debería. Por eso. Creo que hay una... De repente una práctica no adecuada y no sé quién está recibiendo ese dinero. Salvo que ustedes tengan su propio jardinero que quieren darle un embellecimiento más a una zona, etcétera, ¿no? Es que no es solamente por jardín, sino es por un tema de postes, de vereda, de rejas. O sea, es un mantenimiento de la infraestructura del parque. No hay jardín. Si es un tema de un plus que ustedes, como vecinos, se han organizado para tener eso o si hay alguien que, sobre texto de dar un servicio municipal, está cobrando. No, no, no. No es sobre texto. No, no, no. Sí, sí. Informa y pasa la liquidación, etcétera. Pero es un tema digamos de un grupo de vecinos. Pero para mantenerlo mejor, digamos, ¿no? De acuerdo. Pero al margen el tema del cuidado, el riego, si pueden, pueden darse una vuelta por el parque, ¿no? Precisamente, a pesar de que no es un tema de seguridad ciudadana, que es lo que estamos tocando hoy, están los funcionarios, acá está el señor Manucci, Roberto, por favor, ponte de pie, también para que coordines con la señora, porque no puede haber un trato desigual con relación a los parques. Todos los parques tienen que ser tratados por igual. Y eso hay que ponerle el ojo. Nosotros tenemos una concesión para el trabajo de los parques y jardines. La empresa Innova, antes de llamar, Barre Lima, es la que se encarga de los parques y jardines. Y entonces hay que ver si es que su trabajo lo están haciendo adecuadamente o si hay un desbalance por alguna razón con relación a ese trabajo. Entonces, el señor Manucci va a coordinar con usted para poder ver ese tema. Con relación a lo primero, que es el tema de seguridad en los parques, el señor Peralta ha tomado nota, lo mismo he visto que el señor Augusto Vega, que es nuestro gerente de seguridad ciudadana, ha estado tomando la debida atención para que después se hagan las coordinaciones del caso. ¿De acuerdo? Y se mejore este tema. Muchas gracias. No hay por qué. Bien, vamos a pedirle al jefe del área número 2, al señor Valenzuela, que por favor pueda hacer la explicación del trabajo de la semana. Buenos días, señor alcalde, señor teniente alcalde, miembro del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos, miraflorinos, aquí presentes. Voy a dar el informe relacionado del 20 al 26 de marzo del área 2. Se continúa con las capacitaciones a los cambistas para que se encuentren prevenidos ante cualquier ilícito, asimismo al personal de los queos formales. Se continúa con las charlas a los restaurantes. El día 23 de marzo también se realizó una charla de 14 y 30 horas a 15 horas al personal del área 2 relacionado en vuelo el tranto al público, la actitud, el orden y disciplina y la manera de comportarse en el servicio. En el Auditorio de Seguridad Ciudadana en la avenida Arequipa, 5225, Miraflores. Operativos, personal de serenazgo en coordinación con el comisario de Miraflores, realizaron los operativos de construcción civil, operativos de alcoholemia, operativos de control y orden, operativos cero smoking con personal de la digesa, cero smoking con personal de la digesa, la señora Marta Ulloa Mollis, jefe de la digesa y el señor Salvador Masgo, coordinador de fiscalización, dieron inicio al operativo de smoking de 00 a 02 horas, interviniendo diversos locales, haciéndoles la notificación respectiva a seis locales, siendo recorrido a avenida Ricardo Palma, avenida Pardo, San Ramón, Paula Camino, Bellavista, Cadiz Canseco, sin novedad, operativos diarios, se continúa realizando los operativos dispuestos por la sugerencia de seguridad ciudadana, de lavadores de vehículos, los puentes y acantilados, recicladores informales, taxistas dormitando, servicios diversos, se continúa con los servicios dispuestos por la sugerencia de seguridad ciudadana, en la bajada Balta, bajada Mendariz, Puente Nuevo, y en el puente de la bajada de las playas, el personal CEWIS continúa prestando servicios en el microcentro, el personal de discapacitados en el microcentro, Parque Don Molosola y el Parque Salazar, dispositivo de servicio en la calle Porta, se continúa con el operativo y el dispositivo de servicio en la calle Porta, en previsión de ilícitos, se continúa con los operativos nocturnos en la calle Manuel Bonilla, cuadra 1 y 2, pasaje Porta, pasaje San Ramón, en calle Berlín, con el apoyo del personal del Escuadrón Verde de la Policía Nacional. Con el apoyo de la Policía Nacional, se continúa con la identificación de personas en actitud sospechosa, para evitar hurtos y arrebatos en la vía pública. Se continúa con el apoyo, con la seguridad en los colegios del área 2, a la entrada y salida de los alumnos en salvaguarda de su integridad física. Los días 20 y 21 de marzo, a las 1 horas, personal desde el Nago en coordinación con la supervisión de fiscalización del señor García, procedieron con el operativo de verificación de cierre de locales nocturnos, recorriendo los lugares como pasaje San Ramón, Berlín, Diagonal, Paula Camino, Benavides, cuadra 2, Signo Binad, culminando el apoyo a las 0.03 horas. Intervenciones meritorias, el área 2 ha tenido 4 intervenciones meritorias. El día sábado 21 de marzo, a las 15 y 5 horas, personal de Serenago intervino en el centro comercial hubo a dos sujetos identificados como Mauricio Escobar Cisniegas 19 y Leonardo Barbadillo, el cual intentaron sustraer productos valorizados en 300 nuevos soles. Fueron puestos a disposición de la Comisión de Miraflores. El día lunes 23 de marzo, a las 0.08 y 20 horas, personal de Serenago capturaron en la avenida Ricardo Palma, cuadra 2, a un sujeto identificado como José Franco Becerra Orellana, el cual intentó darse a la fuga con una bicicleta de color negro con canastía, el mismo que el día domingo, horas de la tarde, hurtó dicha bicicleta en el front y de la sanguchería. La lucha, cito en Champañá, cuadra 1, en instantes se hizo presente el propietario Isidro Guancari Guaita, trabajador de la sanguchería, reconociendo su bicicleta, fue puesto a disposición de la Comisaría de Miraflores. El día martes 24 de marzo, a las 0.01 y 53 personas, personal de Serenago intervino en la avenida Larco con menabies a una custer de la empresa Intesa que intentó darse a la fuga, conducido por Nixon Fragonillo Trujillo, el cual minutos antes, al ser orientado por el personal de tránsito, intentó atropellarlo. Tempestidamente, asimismo, dicho conductor no contaba con licencia de conducir DNI ni SOAT. Fue puesto a disposición de la Comisaría de Miraflores. Y el día martes 24 de marzo, a las 0.02 y 30, personal de Serenago intervino a un sujeto al cual intentó arrebatar un celular a un transeúnte, siendo reducido y retenido en el Parque Kennedy, puesto a disposición de la Comisaría de Miraflores. Se continúa reforzando el servicio en la calle Las Pisas, Berlín, Esperanza, Bonilla y Diagonal con personal del Escuadrón Verde de la Policía Nacional del Perú. Eso es hasta el momento del trabajo realizado por el área 2, señor Alcalde. Muchas gracias. El día miércoles que tuvimos la acostumbrada reunión de abrir las puertas a los vecinos, nos pidieron mayor refuerzo en la calle Porta. Ahí hay que hacer un trabajo adicional también. Esa es fundamentalmente la cuadra 3 de Porta que hay que insistir con ello. Eso es de importancia real porque hay gente que está sintiendo esta necesidad. Y, de otro lado, yo quería resaltar algo que se ha mencionado en la exposición del área 1 y en la exposición del área 2. El trabajo que se está haciendo con los restaurantes, una capacitación. Esto es una suerte de respuesta a unos hechos que han sucedido en los últimos tiempos y que no solamente es la capacitación en los restaurantes sino que también hemos invitado a los chefs, ya lo explicó el señor Augusto Vega, a que puedan saber cuáles son los mecanismos que estamos implementando para poder repeler cualquier acción que pudiese existir. Y uno de los temas más importantes que se ha trabajado con ellos en la capacitación es el uso de los POS. Los POS son estas maquinitas por donde uno pasa la tarjeta de crédito o de débito que en los locales estamos trabajando con Mastercard y con Visa. Apretando un botón esto genera una alarma automática y silenciosa sin que se escuche en el local pero sí la percibimos nosotros en nuestra central de alerta Miraflores. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo con relación a esta situación que lamentablemente golpeó Lima con mucha incidencia en los últimos tiempos y también nos tocó aquí en Miraflores y eso ha hecho que pongamos una serie de mecanismos de control o de reacción. De hecho, una de las cosas más importantes es el patrullaje que se está haciendo a través del escuadrón de emergencia Sur 1. Ayer se han mencionado que han habido 37 unidades patrullando el distrito de Miraflores. Eso algunos lo consideran un privilegio nosotros lo consideramos fruto del trabajo y la insistencia con el Ministerio del Interior para que el patrullaje esté. Como ustedes pueden ver nosotros trabajamos en conjunción los vecinos organizados la Policía Nacional el Serenazgo y otros actores más de la sociedad como por ejemplo los bomberos la Fiscalía el Hospital Casibirulló etc. Estamos trabajando en conjunto para tener una ciudad que sea cada vez más segura y ese es el objetivo y el compromiso que hemos asumido. Bien, muchas gracias Vamos a aprovechar que ya vino el representante de la Comisaría de San Antonio en este caso está el señor Luis Arevalo Hernández perdón el teniente Giancarlo Espinosa Valdivia que es el representante de la Comisaría de San Antonio quisiera que lo podamos escuchar en el informe que nos trae esta semana. Señor presidente señores integrantes del CODICEC vecinos del Distrito Miraflores tengan todos ustedes muy buenos días. El día de hoy tengo que informar lo siguiente señor presidente durante la semana del 20 al 26 de marzo del presente año se han efectuado tres operativos con el apoyo del serenazgo en la Municipalidad de Miraflores en los cuales intervino un total de 158 personas y 150 vehículos imponiendo tres papeletas de infracción al Reglamento Nacional de Tránsito así mismo se intervino a la persona de Roberto Luis Tapia Málara de 58 años por la falta contra el patrimonio hulto simple en agravio de las tiendas WON así mismo a la persona de Juan L. Llampuf Escalante de 29 años el mismo que presentaba requisitoria vigente por orden de captura por omisión a la asistencia familiar esto es lo que tengo por informar señor presidente y muchas gracias alguna intervención en mesa por favor le damos el uso de la palabra al fiscal el doctor Augusto Rocal Castañeda fiscal provincial de la 23 fiscalía adelante por favor señor alcalde señores miembros de CODISEC señores vecinos y miembros con relación al POS me parece que debería discriminarse y usarse utilizarse exclusivamente para casos de situaciones donde hay armas de por medio no sé si sea así o si se esté utilizando para cualquier delito en general esto obedece a que si se trata de un hecho con arma es mucho más rápida la intervención de la policía en el lugar de manera inmediata a esperar el reporte de serenazo previo a que informen cuál es la situación real entonces tal vez sea más conveniente utilizar el POS únicamente para casos de situaciones donde haya armas donde haya exposición de personas en peligro y por otro lado con relación a la seguridad de esta zona quisiera saber cuál es la incidencia directiva de esta zona asimismo con relación al ingreso y a la salida del parque que veo que está enrejado si algún personal de serenazo o algún personal tal vez particular contratado acá que se encargue de la apertura y cierre de las puertas no del control por seguridad pero básicamente mi interés mayor es en cuanto al POS gracias ok correcto ahí yo si creo que no podemos discriminar porque lo que el POS está haciendo es generar una alerta y una alerta que si sea una ocurrencia chica mediana o grande si es que caben estas categorías lo que genera es una activación de un protocolo y un protocolo que involucra a la policía nacional e involucra también al serenazo entonces creo que tenemos que actuar en todas las circunstancias siempre por igual con muchísimo rigor eso por un lado y por otro lado con relación al tema de las incidencias según las últimas estadísticas integradas la zona 2 no es esta zona esta es la zona 1 es la que más incidencias tiene hemos ido bajando las estadísticas notoriamente eso no significa que no vayan a haber problemas siempre pueden haber situaciones y tenemos que estar atentos a aquellas situaciones con relación al tema de los enrejados es un tema que se coordina también con el entorno con los vecinos para el uso de las llaves abrir y cerrar las rejas nosotros tenemos algunos parques por ejemplo como un parque que es el el parque uno de los parques que está en la aurora ahorita no me acuerdo Garcilaso el parque Garcilaso que tenía rejas pero por un vecino que decía que le impedía el libre tránsito inició una acción en el Poder Judicial y luego de esta acción terminó ganando la acción porque decía que se le impedía el libre tránsito ya no hay rejas entonces fíjense como a veces los propios vecinos terminan incidiendo en una situación de seguridad o de inseguridad en este caso entonces en ese sentido estamos nosotros siempre tratando de buscar un consenso vecinal acá tenemos dos vecinos el señor Karim Calmet y el señor Fernando Carrera que vienen por las juntas vecinales de la policía y de la municipalidad entonces hay una relación de trabajo con ellos también para que todos aportemos en seguridad ciudad ¿de acuerdo? bien no sé si hay alguna otra pregunta en mesa alguna pregunta de los vecinos que nos acompañan si no la hay vamos a pedirle acá el señor acá de levantar la mano le damos el micro por favor una pregunta si buen día buenos días una consulta esa esa instalación que han puesto ahí en el parque nosotros los vecinos queremos saber este eso obedece digamos a que van a instalar una cámara ¿qué es lo que van a hacer no sé qué instalación a cuál se refiere perdón una instalación que es como un poste aparentemente es una cámara tenemos al señor Castillo acá que es el responsable de este tipo de implementaciones César te puedes acercar porque tú estás trabajando esos temas no sé si por favor acércate al micro sí y digamos quería saber si nos pueden explicar digamos cuál es la razón de esa cámara y por qué solamente en esa ubicación y no en otras partes a ver señor Castillo por favor si puede explicar el tema correcto alcalde buenos días con todos los integrantes del comité estimados vecinos buenos días la cama el el equipo que vemos ahí instalados es parte de de un piloto que estamos instalando en diferentes parques cerrados como estos que tienen la condición también de un botón de pánico y que te permite interactuar con la central alerta Miraflores es una un nuevo de sistemas de un nuevo sistema de vigilancia no solamente es una cámara sino que también va a permitir a las personas que estén en el parque cuando necesiten una ayuda tocar pulsar el botón e interactuar hablar con el operador de lo que está pasando la cámara puede ver pero de repente no puede escuchar pero las personas que están aquí presentes de repente escuchan algo pueden pulsar y así todos nos podemos enterar de la emergencia que podría estar pasando en el parque Villena Rey ya está instalado todo el equipo es el parque que está al costado pueden visitarlo hacer las pruebas interactuar con la central y este es el segundo parque estos son los dos parques pilotos que que por una este justo propuesta de vecinos de estos parques es que se consiguió hacer este en este proyecto del año pasado eso es todo alcalde bien ha sido respondida la inquietud esto es un plan piloto que se está como el nombre lo dice experimentando se va a ver si funciona bien y obviamente puede tener ajustes ¿no? como todo plan piloto esa es la idea hay algunas que ya se han instalado veo que hay otra mano levantada sí sí señor alcalde ¿qué ha hecho el distrito respecto a la seguridad sanitaria en los parques? le voy a es algo que se nos escapa nuestro horizonte visual como estamos hablando del mundo microscopio el mundo parasitario y no es un asalto con violencia que lo vemos y se nos escapa no lo atendemos o no lo queremos ver de repente ocurre que ha habido un caso de toxocaracanis en el parque el distrito de San Juan del Urigancho tiene un grave problema con el toxocaracanis este es un pequeño parásito que se transmite a través de los perros y los gatos un un gramo de heces puede tener 10 mil huevos de toxocaracanis y basta un huevo para desencadenar un parásito que se va va a terminar alojado puede usted verlo en Youtube en el ojo y los niños son potencialmente están expuestos a este peligro ¿cuántas multas ha impuesto la municipalidad por no recoger las heces de los perros en este parque y en los parques de la municipalidad? es algo que no se quiere atender por no chocar con algunos vecinos que no tienen el civismo de atender digamos las ordenanzas municipales si hay hay a veces algunas situaciones este estimado vecino que hay que manejar sin duda que nosotros tenemos una tabla de sanciones y acá se encuentra presente nuestra subgerenta de fiscalización la doctora Corbacho ponte de pie por favor Gloria y hay un tema que nosotros coordinamos gracias Gloria que coordinamos todos los días martes estamos siempre con la idea clara de que hay que imponer las sanciones del caso para aquellas personas que no ayudan como en esta situación y muchas veces se dan en dos ámbitos o dos situaciones una situación de que hay personas que no usan la traía o correa para tener a sus perros y hay una situación también donde hay vecinos que descuidan recoger las heces de los perros nosotros en muchos lugares hemos puesto los famosos tachocanes que son tachos para poder también disponer ahí las heces con un dispensador etcétera pero también hay vecinos que son insensibles insensibles a esta situación entonces nosotros nos hemos impuesto dos cosas por un lado educar que es lo más importante pero por otro lado como última ratio digamos porque consideramos que la educación está por encima de las cosas tener que sancionar y se han impuesto sanciones la doctora Corbacho nos reporta sanciones varias en ese sentido sin embargo creo que por un tema también de toma de conciencia justamente en estas reuniones es muy importante la interacción con los vecinos le voy a pedir al señor Manucci que es el responsable de parques y jardines que me hagan una estadística de esta situación y como se está trabajando con el concesionario que mencioné que es Real Lima el tema de el cuidado justamente de la seguridad en ese aspecto si por favor encantado entienden que la limpieza pública es solamente pistas y veredas el parque no el parque parece que entendieran que es competencia de los jardineros y los jardineros no están para ello se estuvo poniendo un personal pero la letrina de perros empieza a las 7 6 y media de la mañana 7 de la mañana y el personal que venía estaba aquí a las 9 otra hora en que sacan a los perros a usar el parque como letrina es 7 de la noche 8 de la noche que son las horas en que las mascotas me imagino hacen este tipo de cosas en ese momento no hay nadie de personal yo vivo frente al parque alguna vez le he pedido a un vecino que recoja y he recibido todo tipo de contestaciones por eso yo le voy a pedir un gran favor no tengo la estadística acá le digo con toda sinceridad si hubiese sido un tema de esa naturaleza yo venía con la estadística preparada hemos tenido una reunión de seguridad ciudadana es cierto esto tiene que ver con una seguridad humana me comprometo a darle la estadística que no la tenemos en este momento sin perjuicio de eso tenemos acá al doctor Contreras que es nuestro gerente de desarrollo humano que quiero que después coordine con usted porque él está a cargo de esta situación conjuntamente con el señor Manucci que es quien ve el tema de parques y jardines de acuerdo muchas gracias voy a pedirles lo siguiente acaba de llegar el alcalde del Agustino el doctor Richard Soria Fuerte a quien le damos el saludo cordial él estaba invitado para poder participar en esta reunión está también el padre Chiqui que es una persona que tiene una serie de reconocimientos por trabajos que hace justamente de prevención sobre todo trabajos con jóvenes con voluntarios y también ha hecho una gran labor en el Agustino entonces están invitados son parte de este comité hoy día les damos la bienvenida en ese sentido también quiero entregarles personalmente antes de irme unos obsequios un par de libros a cada uno de ustedes son libros de Miraflores y quería también pedirles que me disculpen porque yo había mencionado desde el principio de la reunión que yo a las 8 y 45 tengo que salir porque tengo una citación en el Poder Judicial citación de la que los alcaldes no nos podemos escapar voy a dejar en la conducción de la reunión al señor Teniente Alcalde al doctor Lino Costa Santolaya antes me dicen que hay un tema de los voluntarios permítame doctor antes que se retire la red de voluntariado que oficialmente el día de hoy se pone en ejecución quiere hacerle un presente quiero invitar al señor Miguel Taipe y al señor Ewin Cosme por favor red voluntariados en seguridad ciudadana ¿cómo está? buenos días a nombre de la empresa les hemos entregado este fondo simbólico que simboliza valga la redundancia justamente es para felicitarlo por esta iniciativa consideramos que en la medida bueno primero para felicitar al municipio de Miraflores y su alcalde por esta gran iniciativa que tiene de involucrar a cada uno de los habitantes del distrito de Miraflores a participar en el tema de seguridad ciudadana hay un refrán que dice la unión hace la fuerza consideramos que si todos nosotros nos unimos día a día vamos a reducir la delincuencia y programas como esto considero que son muy importantes para lograr ese objetivo lo felicito señor alcalde bien muchas gracias me van a tener que disculpar reitero queda en la conducción el señor teniente alcalde y pues cualquier otra situación tenemos nosotros al señor gerente de seguridad ciudadana señor Augusto Vega García el coronel Vega García cualquier cosa por favor al final de la reunión pueden hacer las coordinaciones del caso o con los comisarios por favor los dos comisarios levanten la mano para que las personas los puedan identificar comisario de la comisaría de Miraflores central y de San Antonio es una jurisdicción que no corresponde a la de San Antonio pero en todo caso para que los conozcan y también están todos los demás jefes está el comandante de la Divincri está el comandante Ferruso que es de Sur 1 está la capitana de la policía de mujeres y comisaría de familia la señora Mayra Espinosa y está el señor Guillermo Muñoz Tipiani y de los bomberos eso en cuanto a las personas de este lado y acá tenemos a todos los representantes de la sociedad civil con las disculpas del caso me retiro porque si no no llevo la diligencia señor alcalde un gusto tenerlo por acá padre Chiqui también y hasta una próxima oportunidad permiso parece que había una un pedido de intervención al fondo por favor el micro acerca de los desperdicios de los perros ¿a quién se le reporta? porque eso es algo que yo también observo constantemente y se lo digo a Serenazgo Serenazgo no sabe bien si es que tiene si es que es su función entonces si se habla de multas o de educación ¿quién está educando y quién multa? porque si no hay Serenazgo en el parque ¿quién pone la multa? ¿y quién supervisa esto? entonces uno como vecino yo indico a las personas que veo que no recogen las heces porque no me parece que tengan que ser los jardineros yo creo que es responsabilidad de cada quien que tiene perro recoger las heces pero si realmente no lo hacen uno se acerca y se lo dice pero obviamente no es autoridad ¿no? entonces eso queda un poquito tibio ¿no? Buena pregunta a quien le corresponde imponer las multas es al personal de fiscalización doctora Corbacho pero se informa de la situación a Serenazgo y Serenazgo comunica a fiscalización le pido el telé el nombre a la persona que tiene el perro y no lo hizo o sea ¿cómo hacemos para que realmente haya conciencia? que haya conciencia porque si usted se echa en el pasto el pasto huele mal en todos los parques si hay una situación irregular como esa se comunica Serenazgo si están los Serenos ahí se les comunica a ellos si no se llama por teléfono se explica de qué se trata y entonces se solicita si hay una multa digamos que es necesario imponer que digamos venga fiscalización para que tome las acciones del caso no sé si la doctora Corbacho quisiera agregar al final o ahora mismo se puede hablar del tema porque parece que hay bastante interés ahí en más de una vecina por favor Gloria buenos días efectivamente hay personal de Serenazgo que es el primero que debería intervenir tomar nota del vecino pedir su identificación y hacer un parte ese parte es remitido a fiscalización adicionalmente la presencia del fiscalizador pero con ese parte suficiente para generar una notificación preventiva que es el inicio de una sanción paralelamente trabajamos con el área de zoonosis educando con actas de visitas constantemente en el horario de mañana en distintos parques en el distrito lo que vamos a hacer es una adecuación de los horarios como indica el vecino mucho más temprano y a partir de las 7 de la noche que son las horas donde al parecer existen más vecinos que están sacando a los perros a pasear gracias Gloria sí Débora Gloria sí yo voy a hablar otro tema pero ya que comenta eso cuando llega la policía ya se fue yo iba a sugerir algo sobre no solamente sobre el tema porque en realidad no era mi preocupación yo llamaba por el tema de áreas verdes los carros mal estacionados en las zonas de jardines acá yo vivo acá en el óvalo y yo no sé si deberíamos modernizarnos un poquito yo creo que en Chile lo hacen o no el ciudadano yo creo que debe tener debe haber un sistema por el cual uno toma una foto y se liga directamente o sea de cierta manera es una prueba no sé cómo se está avanzando al respecto por ejemplo a mí cuando se me cuadra en ese jardín yo tengo que estar yo batallando con el vecino de mi propio edificio para que no malobre la pequeña área verde que tenemos ahí fuera de la reja y yo no tenía por qué hacer eso entonces yo creo que deberían implementar un sistema en el que uno toma una foto inmediatamente se manda pero actúan de inmediato y que sea algo legal o sea que que sea el comienzo de un procedimiento legal que sea suficiente prueba el carro está mal estacionado está encima de la pista no me va a dar su identificación claro el caso del carro tiene su placa pero cuando ella hablaba del perro la persona va a decir no, no te quiero dar mi identificación y se acabó pero sin embargo si tienes una foto se le pasa a ustedes y ven que ese vecino viene otro día y lo están monitoreando y ya vienen con un policía pero yo creo que hay que modernizarse un poquito buen punto Débora yo le voy a pedir al gerente municipal Sergio Mesa que haga una pequeña explicación del dispositivo que ya existe precisamente para que podamos hacer lo que tú estás planteando buenos días a todos los vecinos señora hay una aplicación que se llama Miraflores que ahí creo que la arquitecta se la está enseñando que funciona aproximadamente hace dos años entonces uno puede entrar a las tiendas ya sea de los teléfonos Apple o de los teléfonos de Android que tiene el sistema Android y descargarse gratuitamente esta aplicación en esta aplicación uno tiene la posibilidad para hacer quejas a través de los teléfonos de limpieza pública semáforos parques y jardines veredas y pistas en mal estado ruidos molestos iluminación auto mal estacionado u otras consultas o el botón para llamar directamente a la central de seguridad ciudadana en la cual uno puede adjuntar fotos audios y la ubicación de la situación eso llega si son temas de emergencia a seguridad ciudadana y si son estos otros temas de parques o iluminación llegan a participación vecinal y de ahí se inicia un procedimiento administrativo y si fuera el caso nosotros internamente lo pasamos a fiscalización para que pueda aplicar las sanciones que correspondan entonces si existe el aplicativo si hay un registro efectivamente hay un registro y se les da un número de registro eso ingresa a nuestro sistema y en nuestro sistema están plenamente numerados y nosotros hacemos un control semanal en las reuniones que tenemos de los gerentes para que todas las quejas de los vecinos que llegan a través de los sistemas de los diferentes medios sean respondidas y yo puedo monitorear directamente eso también lo puede hacer desde su teléfono se llama Miraflores la aplicación la puede bajar muy bien alguna alguna otra pregunta si no lo hubiera vamos a pedirle al jefe del área 3 que haga el informe este es el último informe que tenemos y después veríamos si hay alguna pregunta adicional de los vecinos o alguna intervención para concluir la reunión adelante buenos días señor teniente alcalde integrante del COISEC vecinos de MiraTV en el área 3 hemos puesto bastante énfasis durante la semana que concluye en la capacitación a los establecimientos de venta de alimentos hemos participado en la capacitación de la cual nuestro gerente en un inicio explicó habiendo contado con la representación de los restaurantes como son las Brujas de Cachiche señoríbe Surco Francesco Lamar El 10 Gianfranco Fiesta Punta Sal Matria Cuagua Maidó y Fogón hemos capacitado cerca de 100 personas entre propietarios administradores y operarios de los restaurantes paralelo a esto en la misma área 3 hemos estado repartiendo las cartillas de seguridad para restaurantes explicando cuál es el procedimiento a seguir en los casos de que tienen el problema interno y también externo porque muchas veces se producen hurtos en el interior de los establecimientos ¿no? ¿cómo contrarrestar esto? algo que les cayó muy bien y también ¿cómo comportarse en caso venga el problema del exterior? estamos continuando con esta campaña que realmente está haciendo de mucha aceptación por parte de las personas asimismo la oficina de coordinación del área 3 a cargo del señor José Luis Ríos ha verificado en 20 locales comerciales el uso de alarma silenciosa tanto con Visa como con Mastercard siempre coordinando con la central alerta Miraflores respecto a las intervenciones resaltantes se ha recuperado un automóvil que fue robado en el distrito de Surco y ha sido encontrado a la altura de la cuadra 4 de la calle Ramón Ribeiro ha sido un Hyundai de placa B3Z614 el propietario señor Carlos Hernández quedó sumamente agradecido por la intervención de Serenazgo también la vigilancia atenta del personal de Serenazgo evitó un mal momento que pudo en realidad tener consecuencias muy este muy problemáticas ante una ama de casa que salió de su domicilio olvidando la puerta de su coche era abierto y en el interior estaba su menor hija durmiendo una niña de dos años de edad la vigilancia de Serenazgo hizo que se constate este olvido y se evitó de que puedan entrar amigos de lo ajeno al interior y poder causar problemas para la familia la señora al llegar reconoció su descuido y quedó muy agradecida y también durante la semana en forma diaria en los turnos de formación se sigue capacitando y orientando y dando recomendaciones al pleno de Serenazgo para que puedan mostrar una mejor actitud en el cumplimiento de sus funciones y también se están haciendo reuniones periódicas con los supervisores para que ellos puedan tener también un trabajo mucho más efectivo con sus subordinados eso es todo señor tinta alcalde perfecto muchas gracias alguna pregunta señor si buenos días nuevamente como relación al caso que acabamos de escuchar si ese menor de dos años estaba solo en la casa si es así se comunicó la fiscalía de familia para que deje algún tipo de medida contra la madre que dejó al niño abandonado gracias en este caso el Serenazgo comunicó a la policía nacional antes de ingresar al domicilio han ubicado al propietario la propietaria primero llegó la propietaria y estando ella ya presente han ingresado y es donde recién se enteran de que ella había olvidado a su hijo parece que calculó mal el tiempo pensó de repente no demorarse mucho es una cuestión personal y a Dios gracias no ha habido ningún hecho que lamentar algún otro comentario pregunta aclaración alguna intervención de las vecinas los vecinos señor representante los bomberos por favor muy buenos días señor teniente alcalde buenos días al miembro comité de seguridad ciudadana los vecinos todos solo para informarle que mantenemos operatividad la compañía y también muy contentos porque el día de hoy estamos poniendo en servicio el camión contra incendio cero kilómetros que fue entregado por el estado peruano a la estación de bomberos de Miraflores un compromiso porque mantenemos la operatividad permanente tenemos una cantidad de emergencias al año de seis mil no bajamos seis mil emergencias anuales y ese compromiso que tenemos se ha habido gratificado con darnos un nuevo camión que nos permite dar una mejor respuesta a los vecinos Miraflorinos muchas gracias dígame hubo un accidente en el acantilado hace me parece dos semanas entiendo que un colombiano que volaba parapente y fue rescatado fue rescatado por ustedes si claro que si nosotros utilizando la unidad plataforma entregado comprada por los vecinos Miraflorinos en presupuesto participativo la escala pudo llegar al lugar que era un lugar bastante complicado y pudimos rescatarlo sin mayor inconveniente y muy agradecido por el ciudadano colombiano por ese rescate sin mayor inconveniente es el primer uso que se le ha dado a este equipo no ya tenemos varios rescates en el acantilado lo que nos permite a diferencia de la anterior escala es que esta tiene una canastilla que tiene su puerta y permite que la persona rescatada pueda ingresar estar tranquilo y podemos bajarlo hasta el piso cosa que no podemos hacer con la anterior escala perfecto muchas gracias por favor si está permitido que las academias de ejercicios tomen como su local el patio para traer a su gente y hacerlos acá ¿está permitido? señor gerente municipal por favor si señora mire este es un tema que hemos venido discutiendo desde hace algún tiempo en la municipalidad para ver cuál es el límite es un tema que no está prohibido que los vecinos la práctica del deporte lo que no se podría hacer es comercializar ¿no es cierto? o convertir el parque en un gimnasio privado eso no se puede hacer vamos a ver con fiscalización para que eso no suceda viven en varias ocasiones que los que practican deporte con un instructor digamos en los parques son los propios vecinos entonces cuando la municipalidad ha intervenido en algunas ocasiones son los propios vecinos los que han mandado cartas firmadas a la municipalidad o en ese momento se han puesto en contra de ahí hay una parte comercial sí el otro caso que ustedes citaron es de un instructor ese instructor también es comercial o sea no necesariamente son los vecinos que vienen en el momento que hay un tercero como instructor o como academia ya no se debería permitir por eso le digo sí entiendo la situación porque son varios casos los que ya desde hace un par de años los estamos los estamos viendo fiscalización está al tanto de estos temas pero lo que es lo que le digo es que son los vecinos los que participan son los vecinos los que participan digamos con estas academias o estos instructores no son digamos personas ajenas al barrio o grande no sé si son los vecinos que vienen exactamente frente al parque o los vecinos de las cuadras alrededor esto se está dando en varios parques lo que no queremos es que los parques se conviertan en gimnasios privados si en alguna oportunidad por ejemplo había alguna academia o instructor que bloqueaba algunos mini gimnasios que hemos puesto en parques para que solo lo usen sus alumnos y eso lo cortamos de arranque vamos a ver que está pasando en estos parques que tienen rejas que están parques cerrados para que esto no se produzca pero claro tenemos que ir a la academia o al instructor y como le digo los que primero nos reclaman a la municipalidad para que no hagamos esto son los vecinos que practican estos deportes no son o sea quien se defiende digamos no es el instructor de la academia son los propios vecinos también como ustedes que nos exigen o que nos dicen que ellos están ejerciendo el deporte en los parques y por qué la municipalidad se mete o interviene entonces es un tema que tenemos que ver cómo lo regulamos gracias Sergio alguna otra intervención algún miembro del comité que quisiera hacer uso de la palabra Karim algo que decir señor alcalde quisiera señor alcalde del Agustino muy bien muy buenos días con todos primero señor doctor Gino Costa agradecerle a usted y al alcalde por permitirnos estar acá en esta reunión muy importante de verdad felicitarlos por la manera como comunican con sus vecinos para poder resolver los problemas justamente la presencia nuestra es para poder ver y coordinar y establecer unos lazos con el distrito del Agustino y ver nosotros también llevar la experiencia que tienen ustedes acá trabajando por la seguridad de sus vecinos nosotros también quisiéramos tener lo mismo y de eso es una experiencia muy grata para nosotros para aprender y poder llevarlo también a cabo allá en el distrito del Agustino bueno me gustaría también un momento pues visitar sus instalaciones si usted me lo permite si la autoridad de usted me lo permite visitar instalaciones de seguridad ciudadana para ver también este como vecino y alcalde del distrito del Agustino también darle esa seguridad y tranquilidad que usted está brindando a sus vecinos a nuestros vecinos del Agustino muchas gracias y felicitaciones de verdad a todos ustedes por participar en estas reuniones que son muy importantes de comunicación directa con la autoridad para resolver los problemas gracias un gusto tenerlo señor alcalde el compromiso nuestro es de en fin recibirlos esta mañana de manera que terminada la reunión nos trasladaríamos a la central alerta Miraflores donde se encuentra en fin el centro de comunicaciones del serenazo para que hagamos una presentación y ustedes puedan conocer en más detalle cómo funciona el servicio de seguridad ciudadana nosotros en Miraflores nos interesa mucho tener una política de puertas abiertas hacia otros distritos de Lima y otros municipios del país que quieren conocer nuestro trabajo en seguridad ciudadana o en otros ámbitos la visita que hace hoy día el Agustino digamos normalmente recibimos visita de este tipo porque además entendemos que los problemas de seguridad en Lima son comunes a toda la ciudad y en Miraflores nos interesa que existan buenas condiciones de seguridad en el Agustino y por eso llevamos una política de puertas abiertas y de compartir experiencias o sea que nuestro compromiso es ese y terminada esta reunión entonces procederíamos con la visita ofrecida si no hay más intervenciones entonces agradecerles a los miembros del comité y sobre todo a los vecinos que nos han acompañado esta mañana que han hecho la reunión un poquito más viva y dinámica de lo que es normalmente nos reunimos todos los viernes hace dos semanas hemos cumplido bajo la presidencia de Jorge Muñoz con la reunión número 200 de este comité que se reúne todos los viernes entre las 8 y las 9 de la mañana de vez en cuando salimos a hacer estas reuniones descentralizadas que como digo son muy interesantes porque nos permiten recoger directamente las preocupaciones y el sentir de los vecinos por eso agradecerles a ustedes y invitarlos a que terminada la reunión puedan dirigirse a los funcionarios del municipio que ya ha presentado el señor alcalde o alguno de los miembros del comité para presentar sus en fin conversar con ellos y absorber sus dudas muchísimas gracias si hay una última señora por favor buenos días a todos hay una veterinaria acá en general Córdoba que recibe que recibe a sus perros y a los perros hacen sus necesidades ahí en la vereda ensucian y no limpian deberían desinfectar buscar alguna forma de de que algún sitio donde los perros y los animales tengan para hacer sus necesidades porque no pueden estar ensuciando huele uno pasa por ahí y es una cosa horrorosa perfecto muchas gracias vamos a pedirle nuevamente a gloria corbacho que por favor tome nota y si puede conversar con con la señora muy bien muchísimas gracias gracias